¿Llega ese partido Jude Bellingham? ¿Qué información tienes de Jude? ¿Cómo lo está llevando? Él dice que puede jugar, o sea, le puede enforzar, dice yo no le he forzado, o sea, con el brazo dice, a lo mejor sale titular para meter el 4-4-2, si están bien, Valverde, Cross y Modric, fíjate, y Bellingham no tiene, Ceballos intentaría llegar, pero no sé si va a llegar, sería muy fuerte, puede que llegue, puede que llegue. Pero Ceballos en teoría ya estaba recuperado, ¿no? Sí, en teoría sí, podría jugar, podría debutar, ahora, ¿debutaría de titular? Pues a lo mejor sí, no tiene más remedio, a lo mejor, esa es la duda, que Mendy y que Ceballos lleguen, pero claro, fíjate, no han jugado ni un mañito y de pronto titulares, quiere decir que es un riesgo, a ver si me entiendes, que salen de una lesión, que llevan ya dos meses parados, en el caso de Ceballos, en el caso de Mendy llevaba también otras dos semanas, estarán, puede que estén bien, sí, puede que estén bien, pero claro, tiene que jugar titulares entonces porque no hay más remedio, entonces sacas a Bellingham titular, él quiere jugar, a lo mejor yo le reservaría pasando tiempo si las cosas van mal, porque el hombre, el hombro cuídatelo, que no te pase nada, porque el hombre es una recaída, es jorobado en la clavícula. Claro, pero en teoría tenía para, por lo menos a este partido yo leí que seguramente no llegaba. Claro, pero a lo mejor él dice que por él jugaría. Claro, que por él, pero bueno, a lo mejor Ancelotti, lo que tú dices, si está Ceballos, si está y le saco en segundo tiempo si puedo, oye, si tienes a Brahim, tienes a Joselu, pues bueno, y tienes a, si bien lo digo bien, pues bueno, tienes equipo, ¿no? Y Brahim puede jugar de media punta atrás, o sea, en el puesto de Bellingham, aunque a mí me gusta más el delantero, lo que jugó el otro día Brahim, jugó en el puesto de Bellingham, pues a lo mejor sacas a Brahim de salida y juega a Bellingham en segundo tiempo, ya veremos, porque lo que va a hacer el Cádiz es buscarte al contragolpe y lo que hacen todos los equipos cuando el Real Madrid y todos los internacionales vienen de selección, te van a meter un partido muy físico porque saben que tú físicamente no llegas bien. Está reventado, lógicamente. Claro, es que esto es tremendo, al final por un sitio y por otro nos, 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 se ríen de nosotros. Claro, 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 claro. Por eso muchas veces Ancelotti lo que hace es sacar a los, fíjate, este año, Ancelotti ha tenido más jugadores que nunca en estos 10 días, porque como muchos no han ido a la selección por bajas y tal, pues aquí se ha quedado el Unin, o sea, estaba Mendil y Ceballos porque estaban tocados, lógicamente, con los que no va, pues dice, al final tiras de los que están aquí. Mira, Modric cómo llegará, Modric también juega mañana. Es que Modric también llegará matado, encima. El otro día juega... Madre mía. Claro, Modric juega mañana y también se la juega. Dice, está casi... Corazia va a ir adelante, pero claro, también te la juegas. Y Modric, como es la bandera de Corazia, siempre quiere jugar. El otro día le cambiaron el minuto 86 con el 0-2. Mañana pasará lo mismo. Se comerán los 90 minutos y ahora ha reventado. Claro, claro, es lo que pasa. Y Modric, encima que tiene 38 años, siempre lo han dicho el Madrid, me acuerdo hace ya dos años que me decía el Madrid, queremos que deje la selección con Macho Cross. Y claro, como él es la bandera de Corazia y está liderando la mejor Corazia de la historia, ya sabes, rindiendo a tope, ganando Balón de Oro, llegando al Gran Mundial que hicieron hace unos años, la Eurocopa también la hicieron muy bien, la Liga Estrada de Naciones también jugaron muy bien. O sea, claro, él no quiere bajarse de ese carro. Pero claro, eso le merma. ¿Ha visto qué es lo que está pasando en el Real Madrid? Que en el Real Madrid no eres titular precisamente porque estás muy cascado de jugar tanto con Corazia. Claro, es que eso también te enferma. Claro, ahí está el rollo, pero de todas formas, yo no sé, luego ya cada uno que mire lo que quiera, pero el que sea al final siempre terminan jugando por H o por B, Toni Kroos y Luka Modric.